Bienvenidos a este primer bonus de tu curso de tablas dinámicas y dashboard en Excel por aquí Miguel Vela el Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a mostrar detalles de los resúmenes que nos realizan las tablas dinámicas bien vamos a comenzar con esto miren es la misma tablita con la que venimos siempre trabajando pero si tú estás por primera vez acá y no estás siguiendo el curso puedes descargar este archivo para que puedas practicar mirando este mismo vídeo bien el link lo puedes encontrar en la descripción del vídeo bien ahora sí vamos a comenzar creamos rápidamente nuestra tabla dinámica seleccionamos todos nuestros datos nos vamos a la pestaña insertar pestaña insertar y a ver perdón nuevamente vamos a seleccionar todos los datos pestaña insertar y le damos acá en tabla ok un clic en tabla le damos un clic en tabla aceptamos nuevamente nos vamos a la pestaña insertar y nos vamos a dar un clic en pivot table o tabla dinámica un clic acá y le damos en aceptar lo que ahora nos toca es estructurar nuestra tabla dinámica vamos a ir a ingresos miren nos vamos a ingresos y arrastramos acá a valores un clic en valores y también podríamos miren seleccionar especialidad atendida y lo llevamos a fila acá a la izquierda tenemos nuestra tablita miren dinámica muy sencilla no tenemos las cirugías tenemos endodoncia medicina bucal odonto etcétera etcétera acá están todas las especialidades y todos los ingresos que ha generado ok por ejemplo cirugía ha generado diez mil ciento dos mil 900 pero de repente tú no estás de acuerdo o no estás muy seguro si esta información es verdadera no lo que está haciendo esta tablita dinámica esta tabla dinámica es sumar las veces que se han intervenido por ejemplo en cirugía en endodoncia en medicina bucal en odonto acá están todos los datos por ejemplo no cirugía miren cirugía vamos a buscar acá hay uno mira lo voy a pintar de color amarillo acá hay uno acá y otro por acá hay otro miren y por acá también hay otro ok miren son 1 2 3 4 entonces para no estar en este caso resaltando y sumando por decirlo así todos los que son de cirugía nosotros podríamos simplemente dar un clic derecho miren acá en cirugía clic derecho y le damos donde dice mostrar detalles ok miren mostrar detalles un clic acá y esto lo que nos hace nos muestra una información resumida pero sólo de cirugía miren acá tenemos 26 mil 118 mil 524 mil 134 mil 200 no si quisiéramos saber si esta suma es verdadera sumamos todos estos datos enter y tenemos el mismo valor miren 102 mil 900 que acá ok que acá miren 102 mil 9900 no este valor miren lo tenemos acá ok los detalles te muestran prácticamente individualmente cada especialidad no tenemos miren se han intervenido una dos tres cuatro veces y acá lo tenemos no pero como la tabla dinámica nos resume la información la tabla dinámica lo que hace es sumarte es organizarte la información es resumir de la información pero no te da detalles no pero si quieres ver los detalles clic derecho mostrar detalles otra manera otra manera de ver los detalles de ver los detalles es dando dos veces clic por ejemplo miren odonto este 15 mil 400 le vamos a dar una dos y acá tenemos solamente una vez se han atendido miren acá lo tenemos ok miguel sánchez miren era 25 se atendió en odonto los ingresos generados 15 mil 400 ok miren ahí lo tenemos bien estos son los detalles y en realidad no hay nada más que hablar de los detalles de tablas dinámicas si tienes alguna duda alguna pregunta es hora de comentar este vídeo ok te vamos a leer y te vamos a responder no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tech y nos vemos hasta la próxima no te olvides y